El escritor bielorruso Richard Kapuscinski dijo Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy buena cita, muy actualizada a la vida que estamos viviendo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella me decía, vas a viajar, y viajaba. Vas a comprar una casa, y la compraba. Ella me decía, tu mujer te engañaba, y le creí. Nací con el poder de la adivinación. Solo ayudé con mis predicciones. Buenas tardes y bienvenidos. Doctora, gracias. Fabián, eres el demandante. Descríbeme quién es Lupita, por qué la demandas, y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, doctora Polo, muy buenas tardes. Lupita es mi adivinadora. Yo la demando a ella porque ella me estafó, y yo la demando por 200 mil dólares porque ella me hizo que yo hiciera, casi cometiera un asesinato. Espérate. Tú me estás explicando que esta señora es una adivinadora, espiritista, ¿no? Y que, vidente, ¿no? Y que por predicciones que ella te hizo, casi tú cometes un asesinato. Sí, señora. Y por eso quieres la suma de 200 mil dólares. Sí, señora, claro que sí. Bueno, ahora explícame los hechos. Bueno, doctora, resulta que yo a esta señora la conocí en un café internet, ¿sí? Yo en ese momento estaba departiendo en ese sitio, estaba consultando en mis redes sociales, y entonces yo estaba un poquito triste, aburrido, y la verdad, esta señora llegó hasta el punto, hasta ese sitio donde yo estaba, y me dijo, ven, quiero hablar contigo, tengo algo importante para decirte, doctora Polo, ¿sí? Y entonces yo le vi como un aspecto todo extraño, doctora, y entonces estaba como extrañado un poquito, si yo no quería, puse un poquito de resistencia, pero ella se me acercó, y entonces me dijo, ven, te tomo la mano, me tomó la mano, y empezó a leerme la mano, y entonces me dijo que iba a tener una vida muy larga, que no sé qué, y me empezó a hacer todo el recuento de la mano, y me dijo, tengo algo para decirte, a ti te van a robar, te van a atracar, ¿sí? En un sitio de cinco esquinas, en un sitio de cinco esquinas, yo, ¿cómo así? En un sitio de cinco esquinas, y yo no sé, en un sitio, nunca he ido a un sitio de cinco esquinas, ¿sí? Y me dijo que me iban a robar el aire, entonces yo le creí, yo pues la verdad no le creí mucho, ¿sí? Sinceramente, doctora, doctora Polo. Y entonces, bueno, pasó cierto, dos meses, tres meses, y entonces efectivamente, ¿sí? Me fui de viaje, estuve viajando, estuve paseando, y me fui para Nueva York, ¿sí? Y allá en Nueva York, bueno, estuve paseando por allá, por todas las calles, cuando por allá en la séptima avenida con 42, efectivamente, allá me dijo que me pasó un caso espectacular, excepcional, me dijo, pasó lo que ella me había dicho, ¿sí? Me tomaron unos delincuentes y me robaron en la... Y me dijo, pues ella me había dicho... Pero, ¿habían cinco esquinas ahí? Yo no sé si en la 7 y la 42 hay cinco esquinas, ¿hay cinco esquinas? Sí, señora, efectivamente, yo había comprado la... Lo había comprado hace una semana, ¿sí? Lo había comprado hace una semana, y yo a mí me había olvidado por completo que había comprado esa... Pero cuando yo vi los cinco esquinas, y que ya había el suceso, entonces, me acordé inmediatamente de lo que me había dicho la señora, y efectivamente, entonces, yo dije, Dios mío bendito, efectivamente, lo que me dijo ella. Y entonces, ella me había dicho, no ponga resistencia, porque te pueden hacer daño. Y entonces, ahí mismo yo dije, no, no puedo, no, porque el tipo estaba armado. Y entonces, yo vi que me podía hacer daño. Entonces, yo ahí mismo creí, y entonces, yo dije, no, Dios mío bendito, yo más bien entregué la... Y entonces, yo seguí, y entonces, ya la señora, yo dije, no, esta señora, me salvó la vida, doctor Apolo. Ok. La verdad, me salvó la vida. Y entonces, para mí, a partir de ese momento, doctor Apolo... Empezaste a creerle. Yo le creí, doctor Apolo. Ok. Yo le creí, y entonces, bueno, seguí frecuentándola, seguí yendo donde ella. Y entonces, ella me dijo muchas cosas. Cuando ella me dijo, me dijo en cierto momento, me dijo, tú tienes problemas con tu pareja, ¿sí? Tu esposa te va a hacer infiel, o te está haciendo infiel, me dijo ella. ¿Sí? Y entonces, yo, yo le digo, ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Sí, tú tienes problemas íntimos, a ti no te funciona, como que no, como que tú tienes problemas de eyaculación precoz, porque me dijo ella, algo así, eso es lo que ella me dijo. Y entonces, yo, yo, pero si ella no conoce mi vida, ella no sabe nada sobre mí. ¿Pero es cierto que tienes ese problema? Pero yo, sí, la verdad, sí, pues, pero ¿cómo lo iba a saber? Y ese señor, yo, entonces, a mí me causó curiosidad, y a mí me dio mucha, mucha, mucha tristeza. Y entonces, la verdad, pues, ella, yo le empecé a creer lo que ella me decía. Y entonces, me dijo, a ti va a llegar un momento en que ella te, tú la vas a encontrar en un sitio, como en un motel rojo, doctora, como en un motel rojo. Y entonces, en ese motel rojo, ella va a salir del motel, ¿sí? Eso me lo dijo ella. Ella me dijo, vas a salir de un motel rojo, su mujer va a salir de un motel rojo, y entonces vas a salir con el amante. Pero la verdad que ese amante está armado, usted tiene que poner mucho cuidado, me dijo ella, pero tiene que tener mucho cuidado, porque si tú no lo atacas, él te va a atacar a ti. Y entonces, yo me quedé, yo no puedo creer de que eso me va a hacer. Y entonces, a partir de ese momento, entonces, pasado el tiempo, pasaron como cuatro o cinco meses, y efectivamente, yo ya me volvía depresivo, yo mantenía buscando en mi celular la ubicación de ella. O sea, que andabas espiando a tu mujer, todo lo entiendo. Estaba pendiente de ella, y entonces, cuando yo veía que no se conectaba, entonces, yo me enloquecía, doctora. Ajá. Yo me volvía loco. Y entonces, yo dije, Dios mío bendito, pero cuando ya la encontré nuevamente, entonces, ahí sí, a mí me volvía el alma al cuerpo. Ok. Entonces, bueno, pasó, 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 pasaron los días, y efectivamente, encontré a mi mujer, llegué al sitio, y efectivamente, ahí estaba mi mujer saliendo con un tipo de un motel, ¿sí? Salía de un motel, y entonces, a mí me causó mucha gente, yo me fui a la encuentro con ella, y entonces, fui y le dije, ¿Usted qué está haciendo ahí, perra? ¿Cómo se le ocurre? Y entonces, yo me busqué todo y la traté mal, doctora, ¿sí? Y entonces, la cogí, la cogí por el cuello, y entonces, en el momento que la cogí por el cuello, salió el tipo, salió como el man, pensé que era un amante, el amante, doctora. Ajá. Sí, y entonces, doctora, yo me enloquecí. ¿Y qué pasó? Yo me enloquecí, porque yo, tal como ella me había hecho, ella me había dicho que el tipo estaba armado, ¿sí? Y entonces, cuando ella me había dicho que si te lo había armado, entonces, tú tenías que defenderte, y mismo mirar que así. Entonces, yo efectivamente hice eso. ¿Qué hiciste? Cogí un puñal que yo tenía, y lo apuñalé en el brazo, ¿sí? Y entonces, doctora, yo me enloquecí, y entonces, llegó la policía, y ahí me cogieron preso, doctora. Imagínate, si le metiste una puñal a un hombre. Y entonces, yo me enloquecí, entonces, doctora, yo no sé qué hacer. ¿Y se detuvieron? Me detuvieron, doctora, me detuvieron dos años, dos años. Y además, cumpliste dos años de prisión. Pero fue porque, sí, porque la abogada... Oye, ¿y el motel era el rojo? Era el motel rojo, efectivamente. Era el motel rojo, como ella me había dicho, ¿sí? Y entonces, ya todo coincidió, ¿sí? Ella me dio la descripción del tipo, que era un tipo como medio trigueño. Bueno, ok, ok. Apuñalaste al tipo, te detuvieron, te juzgaron, y cumpliste dos años de prisión. Pero porque la abogada me dijo a mí, confiésate culpable, porque si no me metía en 16 años, entonces, ¿yo eso es lo que hice? Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me digas qué pasó después que saliste de prisión. Y quiero saber si tu mujer te estaba engañando, y quién era el tipo, y todo esto. Me lo dices después de este corto receso. Los espero. Le quitó más de 5 mil dólares. Eso es el colmo, doctora, es ladrona, es estafadora. Cuando estabas preso, tu esposo, tú te ibas con otro hombre. Nunca, nunca, vieja. El pedazo cerrado. No, 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 no.